Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística presidida por el reverendo padre Darío Bencosme, la cual ofrecemos por la santidad de todos los sacerdotes y en beneficio de las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias a Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia por favores recibidos. Por el cumpleaños de Noren Molina y Rosalinda Hernández. Por la salud de Edison Tavera Sipión, Heriberto Tavera Sipión, Cristina Vargas y Osvaldo Montilla. Por el eterno descanso del alma de Milagros Altagracia Ten, Aquilina Reyes, Negrito Aquino, Fellito Ovalles, Antonio Félix, Chita Herrera, Manuel Amparo, Pascuala Escaño y Jorge Victoria. Nos ponemos de pie y con el canto recibimos al que preside esta celebración. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Jerusalén, eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor, juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Muy buenas noches para todos. Hoy la Iglesia hace memoria obligatoria del patrono de todos los sacerdotes en el mundo, de San Juan María Vianney, que fue sacerdote. Pidamos su intercesión para que las gracias que necesitamos en nuestra vida, también los sacerdotes que necesitan de su intercesión la reciban. Para que sea así, nos ayudamos, haciendo un reconocimiento de nuestros pecados. Y lo confesamos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios de poder y misericordia que hiciste admirable a San Juan María Vianney por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y su ejemplo, ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. Señor, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré un tropiezo delante de él y morirá. Por no haberle puesto en guardia, él morirá por su pecado y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo para que no peque y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta y tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todos los pueblos y del mundo entero, y proclama de levante León. Firme su misericordia con nosotros y su fidelidad dura por siempre y da al mundo entero. Y proclama del Evangelio, y da al mundo entero, y proclama del Evangelio. Puestos de pie y después del canto escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. Puestos de pie y después del canto escucharemos la proclamación del Evangelio. En Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, dijo a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogá, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, vamos a meditar en estas palabras y sobre todo en esta memoria que se hacemos del Santo Cura de Ars, San Juan María Bianney. Debo decir que, según los registros históricos que tenemos sobre el Santo Cura de Ars, ya desde muy temprano, cuando apenas tenía cinco años de edad, mostraba una piedad impresionante, una santidad, una pureza que llamaba mucho la atención. Se relata que a los cinco años ya rezaba el rosario completo, él solo, completo con toda su letanía. Mostró un gran interés, una gran devoción por María. Tuvo serias dificultades para ser sacerdote, porque era, a juicio de sus formadores, de los que lo conocieron en el principio, muy limitado mentalmente. No podía aprender algunas cosas, sobre todo el latín, que era clave en aquel entonces. Y, pues, no querían ordenarlo, por eso, intercedió en su favor su párroco, que conocía la santidad que lo caracterizaba, y el obispo accedió. Y una de las anécdotas que se cuentan, mientras él estuvo estudiando para el sacerdocio, es que hubo un profesor que se desesperó, porque él no asimilaba ciertas cosas, procedientes al latín, y exclamó, es que tú eres más bruto que un burro. Y el santo cura de Ars, así con mucha parcimonia, dijo, si los soldados de Gedeón con la quijada de un burro, acabaron con todo un ejército, ¿qué seré yo que soy un burro entero? O sea, una manera de salirse con la suya, en todas estas cosas, tenía dificultades para el latín, pero una sabiduría impresionante. Era sabio, sumamente sabio. Lo ordenaron sacerdote y lo enviaron a un pueblito olvidado, un pueblito muy apartado, llamado Ars, y allí, pues, llegó, y cuando llegó, encontró que la capilla, el templo, estaba cerrado, los bancos todos amontonados y llenos de polvo y telarañas, él se arrodilló en aquel lugar y le dijo a Jesús, Señor, si me concedes convertir a todos los hombres y mujeres de este pueblo, te permitiré que me des todos los sufrimientos que tú quieras. Y a partir de ahí, pues, inició su labor como sacerdote, pues hizo impresionante aquel hombre a quien quisieron ocultar, porque no era tan brillante intelectualmente, hizo que muchos de diferentes partes del mundo, sobre todo desde la misma Europa, viajaran hasta aquel lugar para conocerlo. se habla de cardenales, de obispos, de príncipes, de reyes, de grandes figuras de toda Europa, hasta de América. Desde los Estados Unidos viajaron para conocer al famoso cura de Ars. Impresionante. Un hombre que se sentaba a confesar por 17 horas consecutivas. Y que según los historiadores, los que conocieron la historia de santo cura de Ars, los que precisaron, los detalles de su vida, dicen, comía una sola vez. Él hervía unas papas y esas papas duraban hasta tres días ahí en un calderito y él las iba comiendo cuando ya tenían algo blanco, el agua por encima. Se dice que en una ocasión lo vieron comiendo hierba y cuando le preguntaron que por qué hacía eso, dice que no era digno de comer nada en este mundo, porque como que era tan poca cosa. Sin embargo, la santidad era impresionante. Su relación con Dios era increíble. Las personas veían que este era un hombre muy especial. Cuando alguien iba a confesarse de pecados muy fuertes, que ameritaban penitencias fuertes, y él sabía que esa persona no podía cargar con todo lo que le iba a poner, le decía, haz tú la mitad que yo hago la otra. O sea, siempre ayudando, colaborando, hasta en esto, hasta con las penitencias. Era entre los santos la segunda persona a quien él apelaba acudía en su momento difícil era Santa Filomena, que también es la patrona de los hijos de María Santísima. Como comunidad de nosotros, pero a nivel general por la iglesia fue declarada la patrona de los hijos de María Santísima. Se cuenta también entre las anécdotas que cuando las personas iban a confesarse, ya después de todo el tiempo, muy aturdido él ahí, como que se hacía la idea de que ya le habían contado los pecados porque conocía los pecados de los que estaban en fila. Cuando alguien se acercaba para confesarse, él comenzaba a dar las orientaciones de los pecados antes que la persona confesara sus pecados. Pero padre, yo no le he dicho todavía. Ah, perdón, cuéntame. Y era que ya sabía lo que había. Dice que tenía el don de oler el pecado. Y dice que el mal olor del pecado lo hacía bajar la cabeza y cubrirse la nariz para como defenderse del mal olor de las personas que llegaban con mucho pecado. Se cuenta también que una señora acudió a él llorando pero desconsolada que apenas podía hablar. De hecho, como que no podía hablar, lloraba y lloraba. Y él viéndola, yo sé porque usted llora. Usted llora porque su hijo se lanzó de un puente y usted cree que su alma se perdió pero no olvide que entre el puente y el río hay un espacio mientras su hijo caía le pidió perdón a Dios y se salvó. Un intelectual ateo de París que había escuchado mucho sobre el santo cura de Ars quiso ir a conocerlo. Participó en la celebración eucarística cuando terminó la celebración eucarística se metió a la sacristía y allí estaba haciéndole preguntas fastidiosas al santo cura de Ars porque él era ateo y el santo cura de Ars estaba purificando los utensilios litúrgicos y después de muchas preguntas fastidiosas el santo cura de Ars se volteó y lo miró y cuando lo miró aquel hombre cayó en descanso en el espíritu se cayó en el piso se levantó en silencio y regresó a París y fue a renunciar de la sociedad de ateos a la que pertenecía diciéndole a sus excompañeros he visto a Dios en un hombre esta fue su expresión eso se cuenta fueron muchas las manifestaciones de Dios a través de este hombre de este santo sacerdote que vivió una humildad impresionante vivió una pobreza impresionante pero elegida no obligada él eligió vivir en pobreza como sacerdote y el testimonio que dio pues un testimonio que ha hecho o que hizo que el Papa Benedicto XVI lo pusiera como el modelo de todos los sacerdotes por eso lo declaró patrono de todos los sacerdotes del mundo el santo cura de Ars es el patrono de todos los sacerdotes del mundo es importante que lo sepan en la lectura que escuchamos hoy fíjense que interesante todo esto son textos colocados también en el mismo orden de la vida del santo cura de Ars un hombre que no se cayó que habló era un predicador impresionante pero más que con palabras su predica era con el mismo testimonio de vida voy a leer algo nada más dice yo digo al malvado que es río de muerte y tú no le das la alarma es decir no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre fíjense no podemos callarnos ante el mal proceder de los demás tenemos que estar vigilando en ese sentido no persiguiendo a la persona sino mirando si está obrando bien o no para uno ayudar a esa persona a que retome el camino de la rectitud pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta entonces él morirá por su culpa pero tú habrás salvado la vida y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades pondré un tropiezo delante de él y morirá por no haberle puesto en guardia él morirá por su pecado y no se tendrá en cuenta las obras justas que hizo pero a ti te pediré cuenta de su sangre si tú por el contrario pones en guardia al justo para que no peque y en efecto no peca ciertamente conservará la vida por haber estado alerta y tú habrás salvado la vida tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros mismos vigilar que nuestras vidas sean rectas que nos mantengamos siempre en el camino de Dios haciendo lo que tenemos que hacer como verdaderos discípulos de Cristo Jesús y ayudando a nuestros hermanos ayudando a nuestros hermanos hay muchas personas que están a nuestro lado y nosotros solo decimos son adultos es adulto que haga lo que le dé la gana no hay que llamarle la atención a esa persona hay que hacerle ver que está obrando mal e invitarla a que venga al conocimiento de Cristo Jesús por la vía que fuera hay que ayudarle no podemos cruzar los brazos ante eso hoy se alega mucho la edad tengo 18 años yo sé lo que debo hacer no obstante el que una persona se declare así como mayor de edad y dueña de su vida debemos seguir haciéndole notar que está mal que necesita un cambio si la persona persiste en su maldad se le abandona pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer eso es necesario en el santo evangelio hay un llamado que Jesús hace a orar para que Dios envíe más obreros a la mies la mies es la iglesia la mies es el mundo necesitamos jóvenes que quieran consagrarle su vida al Señor servir al Señor por el camino del sacerdocio de la vida consagrada en sentido general orar para que muchos jóvenes logren definir su vida Dios está llamando a muchos de ellos pero están envueltos en las cosas del mundo los papás no contribuyen en cuanto que ya se hacen una idea con el hijo o con la hija están imponiendo esa idea se pasan por ejemplo en casos de la hija pasan años diciéndole cómo va a ser el matrimonio cómo debe ser esto está mal está mal porque usted le está definiendo la vida a una persona que usted no sabe qué es lo que Dios quiere de ella como que usted le está diciendo porque tú vas a ser un ingeniero porque tú vas a ser un doctor deberás decirle tú vas a ser lo que Dios quiere que tú seas no lo que yo quiero así debe ser está mal que estemos ya trazándole el camino a los hijos es una gran responsabilidad si tu hijo o tu hija fue llamado por Dios para el sacerdocio o para la vida religiosa y no logra hacerlo porque tú les desviaste en el camino te harás responsable de todas las almas que debieron salvarse a través de ese hijo sacerdote de esa hija consagrada y que no se salvarán porque tú bloqueaste el camino con una decisión imponiendo tu autoridad de padre de madre tus caprichos de padre o de madre lo primero que debe hacer un papá o una mamá es motivar a sus hijos para que consagren sus vidas a Dios y si ellos después se dan cuenta que ese no es el camino que es el matrimonio pues que tomen el matrimonio pero después de haber hecho un discernimiento para eso un discernimiento no importa lo que usted crea no importa lo que usted ha soñado para el hijo o para la hija usted tiene que poner todo eso sus sueños sus deseos para que el hijo la hija sea o sean lo que Dios quiere que ellos sean hay muchas personas responsables de que el evangelio no se esté proclamando como tiene que proclamarse y hay muchos padres y madres que tendrán que rendir cuentas a Dios porque truncaron la vocación de una hija de un hijo tendrán que rendir cuentas por eso repito hay madres que sueñan con la hija con un velo en el templo casándose y eso es ridículo la vida consagrada es en mucho pero en mucho mejor que cualquier otro estilo de vida en este mundo yo no cambiaría jamás mi sacerdocio por nada en este mundo no lo cambiaría soy sacerdote y soy feliz de ser sacerdote y no estoy diciéndolo por decirlo en mi corazón en todo mi ser siento una alegría y un gozo una felicidad por ser sacerdote que esto pues para mi que no es humano eso que siento por dentro el gozo de ser sacerdote hay un gozo un privilegio enorme como es que Dios me ha llamado para algo tan grande y eso no me va a alegrar esto es enorme enorme es un gozo una alegría y lo mismo les pasa a las religiosas andan asustadas hasta que entran a cualquier convento y si tienen vocación cuando están dentro exclaman esto es lo mío esto es lo mío cuando pasan ciertos días en el convento cuando se dan cuenta de la felicidad del sosiego que reciben en el corazón de esa paz que no la da el mundo y que es el fruto de estar haciendo la voluntad de Dios es una paz inmensa las que entran a un convento exclaman esto es lo mío esta es mi casa que interesante que sea claro hay que decir que hay muchas religiosas que entraron a un convento sin vocación hay muchos sacerdotes que llegaron al sacerdocio sin vocación es decir sin recibir el llamado de Dios y hay muchos que se están casando sin tener vocación para el matrimonio sino para el sacerdocio y la vida consagrada y que triste para ellos he visto sacerdotes con vocación que por alguna razón abandonaron el sacerdocio pero he visto también en ellos la tristeza profunda que no se aparta de ese rostro que tristeza en un hombre que fue sacerdote o que es sacerdote pero abandonó su ministerio sacerdotal voluntariamente o porque cayó en una debilidad y tuvo que dejar el ministerio sacerdotal la tristeza en el rostro como a mi me causa un dolor tan grande ver eso pero también he visto religiosas que teniendo vocación dejaron su vida religiosa para sumergirse en una vida de amargura y de tristeza porque se salieron de su casa se salieron de la paz para entrar en el desasosiego en el dolor en la soledad en la tristeza eso es real eso es real todo esto yo lo he visto pero lo más peligroso es que más jóvenes quieran casarse varones y hembras teniendo vocación eso es lo más peligroso porque la sociedad está impulsada en ese sentido la tendencia es que la sociedad te prepare para casarte y eso pudiera ir en contra de tu vocación eso que tus padres tus amigos tus amigas te dicen las ilusiones que ponen con el matrimonio con todo eso como eso pudiera truncar tu vocación que triste sería porque aunque tengas un montón de hijos que te rodeen siempre del mayor cariño que un hijo le puede dar a un padre o una madre tu corazón estará vacío habrá un vacío inmenso y es el hecho de que Dios te llamó para algo y tú no le respondiste y dice San Francisco de Sales o San Antonio María de Legorio que las personas que fueron llamadas para el sacerdocio o para ser religiosas que no le responden a Dios tienen menos probabilidades de salvarse que aquellas personas que fueron llamadas para el matrimonio eso lo dicen algunos santos yo estoy repitiendo lo que dicen ellos ¿cómo supieron eso? no lo sé pero es una realidad así que si Dios te está llamando no importa en qué parte del mundo tú estés en este momento lo más conveniente que respondas al Señor porque es un privilegio que no hay palabras para definirlo para el que Dios te llame para ser uno de los suyos de los íntimos suyos porque nos llama para estar con él y luego para enviarnos Dios tenga misericordia de nosotros nos conceda la gracia de imitar al santo cura de Ars en cuanto la entrega la radicalidad en cuanto la pasión por Cristo en cuanto esa vocación de pastor que tenía también nos conceda la gracia de ocuparnos de nuestros hermanos ser pastores de nuestros hermanos en cuanto no dejarlos abandonados en su obstinación en el pecado sino ayudarlos a que despierten y vuelvan a Cristo que así sea les invito a ponerse de pie para que oremos en primer lugar por toda la iglesia muy en particular por el Papa por los obispos por nosotros los sacerdotes para que bajo la intercesión del santo cura de Ars recibamos la gracia de ser auténticos pastores en todo momento de nuestra vida roguemos al Señor por todos los que sufren por alguna razón u otra en el mundo entero para que reciban el consuelo de Dios la ayuda de Dios roguemos al Señor también por cada uno de nosotros para que podamos convertirnos en verdaderos pastores de los demás preocuparnos porque ellos realmente conozcan a Cristo lo amen se den en ellos las transformaciones que necesitan roguemos al Señor escucha Padre esta súplica que en voz alta te he presentado en nombre de todos también las que están en el corazón de cada uno de ellos y de toda tu iglesia y hazlo por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor nos sentamos y mientras cantamos preparamos el altar conmigo no tengo no tengo nada que darte no hay nada de valor en mí no puedo impresionarte le puedo entregar mi corazón pero está quebrantado no hay nada recíbelo mi buen pastor tú puedes restaurarlo por mi vida tu servicio Señor no será mucho pero la entrego hoy y si mis manos hoy vacías cesar puedes llenarla con un campo de amor usa mis manos Señor usa mis manos Señor usa mis manos Dios todo poderoso humildemente te imploramos de tu divina majestad que estos dones que te ofrecemos hoy en honor de San Juan María Vianney y que testimonian tu poder y tu gloria le alcancen a tu pueblo los frutos de la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está el cielo y la tierra llena de su gloria oh sana que en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros gloria y alabanza a ti adoración y honra a ti Señor eres grande poderoso excelso majestuoso gloria a ti gloria a tu misericordia a tu presencia santa gloria a ti mi Señor y mi Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía gloria y alabanza a ti santo eres alabado sea mi Señor y mi Dios gloria 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 y alabanza a ti santo eres alabanza 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 y gloria santo eres gloria a ti santo eres mi Señor y mi Dios bendito y alabado sea el Señor ahora y por siempre gloria a Jesucristo santo santo eres Señor mis hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente milagros Altagracia Ten Aquilina Reyes Negrito Aquino Fellito Ovalle Cristina Vargas Osvaldo Montilla Antonio Félix Chita Herrera Manuel Amparo Pascuala Escaño Jorge Victoria y también de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San Juan María Bianney y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense un fuerte y afectivo brazo de paz mi paz te doy a ti es la paz que el mundo no da es la paz que el mundo no entiende no entiende para ti recibe la mi paz te doy a ti es la paz que el mundo no entiende no entiende mi paz te doy a ti c rodero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Señor, tomo mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Maestro, tu promesa divina de compartir un reino de justicia y de amor. Hoy, hoy, quiero ser tu testigo, sé tú mi camino, mi luz y mi amor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Aquí estoy, en tu presencia. Adorándote, Jesús. Aquí estoy, adorándote. Por lo que has hecho en mí. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea el Señor, arrodorado y glorificado. Abre sus labios y proclama la grandeza de Dios. Si tienes el don de orar en lenguas, úsalo en este momento. Dale gloria a Dios en la lengua que el Espíritu Santo te conceda hacerlo. Bendito y alabado sea el Señor. Adoración, adoración y gloria, alabanza y honra. Santo, santo eres Señor. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos con todo el corazón. Grande es tu poder, tu presencia es maravillosa. Santo, santo eres Señor. Adoración, adoración y gloria. Alaba el que se oiga esa alabanza. Ustedes mis hermanos que están a través de la internet y de la radio. No importa en qué parte del mundo tú estés en este momento. Abre tus labios, proclama la grandeza del Señor. Ensálzale en este momento. Alábale y glorifícale con los ángeles, con los santos, con la iglesia, con toda la creación. Proclama la grandeza de Dios, bendito y alabado sea el. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti ahora y por siempre Señor. Eres grande, majestuoso, excelso, poderoso. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a tu majestad. Gloria a tu amor y misericordia. Santo eres Señor. En este momento les invito a que se pongan de pie mis hermanos todos. Con los ojos cerrados, cierra tus ojos para que ayudes al Señor. Abre tus manos. En esa postura del orante, abre tu corazón. Y abrir el corazón es mostrar disposición plena a dejar que Dios obre en ti como Él quiera hacerlo. Tú necesitas de Él irremediablemente. Y qué bueno que es de Él. Qué maravilloso que es de Dios, de quien tú necesitas. Porque su amor por ti es eterno e incondicional. Y quiere lo mejor para ti. Y en este momento, quiero invocar su sangre, la sangre de Cristo, sobre cada uno de ustedes, implorando su liberación. Que Dios te libere, que Dios te desate. No tengas miedo, atrévete a recibir la liberación que Dios te quiere dar hoy. Señor Jesús, derrama tu sangre sobre cada uno de estos siervos y siervas presentes en este lugar. Y todos esos hermanos que están desde el lugar participando de esta celebración eucarística. Que por medio de esta oración y por los méritos de la eucaristía que estamos teniendo, se manifieste tu fuerza liberadora en el corazón de todos los que están encadenados, los que están oprimidos. Que se rompa toda cadena y se desate toda atadura en tu nombre, Señor. Que se abran las puertas que el mal cerró. Que se han disipado las tinieblas que envuelven tantas vidas. Si hubiera alguien aquí o escuchándome a través de la internet en estado de oscuridad, que tu luz, Señor, disipe esa oscuridad. Derrumba las murallas que el mal ha edificado en nuestras vidas. Libera, desata tu pueblo. Penetra hasta lo más profundo de cada corazón. Arranca de raíz toda presencia del mal en nuestras vidas. Llévate, Señor, todo lo que no es tuyo ni nuestro. Da gloria a tu nombre en nuestras vidas liberándonos. Arranca, Señor. Libera, desata por el honor de tu nombre. Para la gloria de tu Padre, nuestro Padre. Expulsa de nuestras vidas todo lo que no es tuyo ni nuestro. Arráncalo. Arráncalo, Señor. Libera tu pueblo. Libera tu pueblo, Señor. Desata tu pueblo. Reciban liberación en el nombre de Cristo, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Por los méritos de su sangre, de sus llagas, de su gran sacrificio en la cruz. Todos los que tengan el don de lenguas, úsenlo en este momento. Todo el mundo alaba y glorifique a Dios mientras realiza la liberación que sus vidas necesitan. Liberación. Liberación para ti. El mal no puede prevalecer ante la presencia de Cristo, el Todopoderoso, el Eterno. Su fuerza te libera en este momento. Su fuerza te libera. El poder de Cristo, su presencia en medio de nosotros los libera. Ahí en tu hogar. Su presencia en tu hogar te libera. El Señor te está desatando. Bendito y alabado sea Jesucristo el Señor. Liberación. Liberación para todos ustedes. Que el poder de Cristo irrumpa en cada corazón y purifique, limpia sus vidas. Bendito y alabado sea el Señor. Alabanza y gloria a Él. Adoración. Adoración y gloria al Cordero de Dios por cuya sangre somos liberados, desatados. Liberación para ti. Liberación. El Señor te desata. El Señor te libera. Hoy caen tus cadenas en el nombre de Cristo, Jesús. Hoy se sueltan las ataduras. Hoy son disipadas las tinieblas que envuelven tu vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor que libera tu vida. Él es santo y dador de santidad. Dador de toda santidad. Bendito y alabado sea Él. Gloria, gloria a Jesús. Dios. Liberación. Liberación. Liberación para ti. Liberación. Liberación. El Señor te está liberando. Su poder está sobre ti. Dios está aquí. El Señor está aquí. El Señor está ahí en tu hogar. Te está liberando. Te está liberando. Toca, Señor. Toca. Toca. Llévate todo eso que tienes que llevarte, Señor. Arráncalo de estas vidas. Liberación. Alabanza y gloria a ti. Dios mío. Gloria y alabanza a ti. Santo, santo eres. Gloria a ti, Dios mío. Gloria a ti, Señor mío. Gloria a ti, amado mío. Gloria a ti, Salvador de nuestras vidas. Gloria a ti, Jesús. 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 Nombre glorioso. Jesús. Nombre poderoso. Jesús. Nombre que libera. Jesús. Nombre que transforma. Tu nombre, Jesús. 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 Recibe liberación en el nombre de Jesús. Recibe liberación. Cuántas puertas abriéndose. Cuántas cadenas rotas. Bendito sea Dios que hoy pasa por tu vida liberándote. Alabado sea Él. Cantamos. Cantamos mientras el Señor sigue liberándonos. Nombre glorioso. Jesús. Cristo. Cristo. Nombre glorioso. Precioso salvador. Bello Señor. 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 Precioso salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Calabra viva, mi redentor. Libera, libera, Señor. Así como están de pie, también quiero pedir el poder sanador de Jesús. Para todos ustedes que están enfermos aquí en la asamblea o desde el hogar a través de la internet o de la radio, en este momento reciban la sanación que Cristo trae para ustedes. Él es la salud de todos, Cristo Jesús, la medicina infalible, el Creador, tu Creador, para quien es sencillísimo reparar en ti cualquier cosa que el pecado haya dañado, o que tu vida desordenada haya dañado, o que hayas heredado genéticamente de tus antepasados. En este momento recibe la sanación que sólo Cristo puede darte en este momento. Se sano, se sana en el nombre de Cristo Jesús. Y pues ya me muestra el Señor personas que estaban afectadas con fuertes dolores de cabeza, aquí allá que están recibiendo sanación. Tu dolor de cabeza se está yendo. Una mujer que en su muslo izquierdo tuvo un desgarre en un músculo de ahí, está recibiendo una reparación. Tu dolor está desapareciendo. Hay una persona que tiene una especie de alergia en el estómago, porque el Señor me muestra como muchas ronchas dentro de tu estómago y un malestar inmenso. Tú has estado viviendo un calvario con el malestar de tu estómago. Es una mujer, como el Señor te está sanando. Mañana al despertar, tu estómago estará como si nunca nada lo hubiera afectado, porque te está curando. Alabado sea el Señor. Hay una persona que tiene problemas en los ojos, no en su capacidad para ver, sino una alteración en ambos ojos. Y te has preocupado y le has pedido al Señor que te ayude, pues te está ayudando el Señor. En este momento tus ojos están siendo curados. Alabado sea el Señor. Hay una persona que está desde los Estados Unidos, en esa área de California, toda esa parte por ahí. Tú tienes una desviación en la columna. Tienes una desviación. Y has sufrido mucho a causa de eso, pues, la buena noticia es que el Señor está normalizando tu columna. Si fueras mañana al médico para estudios, encontraría que no hay nada anormal ahí, porque el Señor te ha curado. Alabado sea el Señor. Hay varias personas que están recibiendo sanación en este momento. En el estómago otras personas. Hay una persona que tiene un problema cardíaco fuerte. Y tu problema cardíaco te impide hacer un tratamiento para curar otra enfermedad, que es en base a un tratamiento que se cura. Ahora, óyeme, tú tienes un problema cardíaco y no te han dado un tratamiento para otros problemas que tiene de salud por peligro en el corazón. Pero te voy a dar una buenísima noticia. Y es que tu corazón y tu otro problema están desapareciendo en este momento. Y pronto, cuando hagas estudios sobre tu corazón y sobre tu otro problema, otra complicación, en la salud no habrá absolutamente nada, porque el Señor te ha curado. Alabado sea el Señor. Gloria y alabanza a Dios. Gloria y alabanza a Dios que está curando a tantas personas. Bendito sea el Señor. Hay muchas sanaciones. Veo un bebé de dos meses de nacido. Un varoncito es un varón de dos meses de nacido con una complicación que ha dificultado pues que se le haga tratamiento por lo pequeñito que es y la madre ha sufrido mucho por ese problema con que nació su bebé, pero el Señor está tomando control y ese problema irá desapareciendo en el pasar de los días hasta el grado de que los médicos estarán sorprendidos por la transformación porque no es humana este Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Quiero que toquen a los que están al lado, conéctense uno con otro para comunicarles una unción que Dios Todopoderoso derrame su unción sobre cada uno de ustedes. Mantén tus ojos cerrados. Dios Todopoderoso te unja o Dios manifiesta tu unción sobre tus siervos y siervas. Úngelos. Que ese aceite santo tuyo, ese aceite que está derramando en cada uno de nosotros, penetre en lo profundo de nuestro corazón. Unción, reciban, reciban esta unción santa, gloriosa, poderosa que Dios hoy les concede. Unción, unción para todos. En el nombre de Cristo, Jesús, recibe la unción, unción. Dios te unge, Dios te unge. Unción, unción. Dios te unge. Bendito sea Dios que los está uniendo. Unción, unción. Toca, Señor. Toca por medio de esta unción. Inunda estas vidas. Da gloria a tu nombre. Manifestando tu poder, tu presencia santa, gloriosa, especial, por medio de esta unción. Recibanla. Ese aceite está cayendo sobre todos ustedes. Un aceite santo y glorioso que está penetrando en las profundidades del alma, comunicando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos están siendo unidos. La gloria de Dios está sobre todos ustedes. Aquí y ahí en tu hogar, como si tú estuvieras aquí. Porque para Dios no importa la distancia, tampoco el tiempo. Se está manifestando en ti en este momento. Recibe el toque de Dios. la unción santa y gloriosa de Dios. Unción. Unción para todos. Unción. Unción. Como un río en crecida se derrama el poder de Dios sobre ustedes. Unción. Recibe la unción. Unción. Amén. 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 Siéntense. Vamos a dedicar unos minutos para dar gracias y dar testimonio si fuera necesario. Yo en esta noche alabo y bendigo al Señor por darme la oportunidad de mañana cumplir 11 años viniendo a esta comunidad donde en este tiempo recorrido he podido sentir su amor, su misericordia, su presencia en mí, en mi familia. te doy gracias Señor porque me elegiste un día Señor para que perteneciera a esta comunidad tan llena de ti. Te alabo, te bendigo y te glorifico Señor. Bendito y alabado sea gloria a ti Santo. Buenas noches sentido tu presencia de manera especial Señor en el momento de la oración. Bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Señor, te quiero dar gracias en esta noche Señor por esta Eucaristía Señor. Gracias por este derramamiento del Espíritu Santo sobre tu pueblo. Gracias Señor. Gracias bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Yo quiero darle gracias a Dios en esta noche porque verdaderamente Él se ha manifestado sobre mi vida. Quiero darte gracias también porque verdaderamente tú has escogido a los jóvenes también. Muchas gracias Señor. Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Bendito eres Señor en esta noche por esta oportunidad de recibirte en esta Sagrada Eucaristía. Gracias Señor por el Espíritu Santo donde se hizo sentir grandemente y gracias Jesús de una manera personal por este nuevo año que estoy recibiendo donde lo recibo contigo Jesús. Gracias Señor Jesús. Bendito. 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 Alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Yo quiero dar gracias a Dios por mi madre que está aquí al lado pero ella tuvo un accidente hace como un año y medio y se rompió un brazo no lo podía mover bien y ahora lo está moviendo para arriba y para abajo. Alabado sea gracia Jesús. Bendito eres mi Dios. Alabado sea gracia Jesús. Vamos a pasar a los testimonios que nos llegan a través de la internet. Buenas noches hermanos comenzamos con Gabriela Parra desde San Paul en Minnesota Estados Unidos. Gracias mi Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias por todas las bondades que derramas sobre nuestra vida por esta prédica por tocar mi corazón. Gracias infinitas. Gracias por nuestro padre Darío Bencosme. Gracias por cada sacerdote que has puesto en mi vida. Gracias a ti madre. Gracias por interceder siempre por cada vocación. Te alabamos y te bendecimos. Bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias. Tenemos a Lisbeth Ortiz desde Caracas en Venezuela. Reciban un gran abrazo en María. Saludo a todos los hermanos de esta comunidad dominicana y del mundo entero. Padre que la Santísima Virgen lo bendiga y lo guíe en su caminar. Gracias por su tiempo. Gracias por sus enseñanzas. Esas que comparte y nos ayudan a nuestra salvación y la salvación de tantas almas. Que Dios tome en cuenta su buen obrar y guarde para usted un puesto muy cerca de él para su eterna permanencia en el cielo. Gracias Señor. Bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor mi Dios. Gracias. Tenemos al hermano Lázaro Murilo desde Everett en Estados Unidos. Bendiciones hermanos en Cristo Jesús. Gracias por llevar la palabra del Señor a todas aquellas comunidades donde el mensaje no está presente y la reciben a través de señales satelitales. Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias Señor. Bendito y alabado sea. Todo el honor y la gloria para ti Jesús. Gracias Señor mi Dios. Gracias. Tenemos a José Félix Agüero desde Tucumán en Argentina. Siempre escucho las prédicas y son de gran bendición para mí. Gracias por esta gran obra que están haciendo para la gloria de Dios. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Alabado sea Señor. Gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias. Tenemos a nuestra hermana Amira desde Colombia. Hoy quiero darle muchas gracias a mi Dios misericordioso por su presencia en esta santa eucaristía en esta noche gloriosa. Te alabo y te glorifico. Agradezco al Padre Darío y a todas las personas que hacen posible que este grupo de oración llegue a todos nosotros y que podamos participar a través de la distancia. Padre Santísimo hoy te doy las gracias por tantas bendiciones que me has dado por esa presencia constante en mi vida por los momentos de gloria que me permites experimentar en estos encuentros tan maravillosos. Gracias Señor. Bendito y alabado seas Jesús. Alabado sea Jesús. Gloria a ti Señor. Gustavo Grifo desde Buenos Aires Argentina. Hermosísima Eucaristía Padre Darío. Gracias Dios por el Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Bendito y alabado sea gloria a ti. Gracias Jesús. Vamos a escuchar uno más para pasar a los avisos. Tenemos a nuestra hermana Rosa Emilia Cuevas Hidalgo desde Zapala en Argentina. Gracias Señor por tu infinita misericordia por ese grupo que no bajan los brazos y permiten que nos acerquemos más a ti Jesús. Bendice a los presentes y a los que están conectados por internet. Cuida y protege a mis hijos. Gracias Señor. Bendito y alabado sea Jesús. gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Muy bien. Nos disponemos a concluir. Los que tienen objetos religiosos para bendecir quedan bendecidos. Pónganlo en sus manos con la bendición final de esta celebración. Sepan que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor. Oremos. Señor que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Juan María Vianney tu servidor bueno y fiel por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta celebración ha terminado pueden ir en paz. Hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre tu vida es mi vida mis manos amazan mi valor mi alma es tu aliento divido tu sonrisa en mis ojos está Hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor de tu amor de tu amor CC por Antarctica Films Argentina